Graves daños causó un tractocamión en el puente vehicular de la calle 116 en Bogotá. Tatiana Gordillo, ¿qué fue lo que sucedió? Buenas tardes. Jennifer, buenas tardes. Pues el accidente se presentó aquí en la autopista norte con calle 116, pero yo les quiero mostrar los daños que ocasionó este impacto de una tractomula contra un puente vehicular en el norte de Bogotá. Lo que dicen las autoridades es que evalúan la posibilidad de cerrar uno de los carriles de la calle 116 para evitar más daños en el puente vehicular y un eventual colapso del puente. Sin embargo, la comunidad asegura que esto podría causar un grave caos vehicular en la zona. Lo que dicen las autoridades es que evalúan esta posibilidad teniendo en cuenta que los tractocamiones que pasan por este punto han impactado en varias ocasiones este puente vehicular. De acuerdo con testigos, el accidente se produjo por la imprudencia del conductor de la tractomula que, a pesar de las señales que indican la altura permitida, intentó pasar por la vía. Cuando yo en el momento expusé un estruendo, cuando veo que una mula pegó contra el puente, el trailer, y salió a la parte de atrás y le cayó a un carro pequeño que venía atrás, le lo apachurró. El IDU evalúa los daños en el puente vehicular para tomar medidas. Si detectamos que la viga tiene un riesgo y no está trabajando como debe trabajar, creo que preventivamente habrá que hacer un cierre de un carril para que la viga no trabaje y no afecte a las demás vigas. Dice la comunidad que no es la primera vez que los camiones impactan este puente vehicular. Aproximadamente hace como 20 días una camionetica se volcó, porque eso es muy, demasiadamente muy bajito. Hace unos meses la carga, el vagón que llevaba sobre la tractomula cayó. Las autoridades de tránsito recordaron las multas para conductores que intenten sobrepasar la altura permitida en puentes vehiculares. El comparendo que se le impone al conductor es de 368.900 pesos. El conductor de la tractomula deberá responder económicamente por los daños ocasionados. Y es muy importante que usted recuerde que si es conductor de un tractocamión y golpea uno de estos puentes vehiculares, usted deberá hacerse responsable económicamente de los daños que ocasiona. Es la información desde el norte de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Gracias.